Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que te ayude a superar obstáculos. Para empezar con ella, siéntate o túmbate en un lugar donde te encuentres cómodo o cómoda, donde no te vayan a molestar durante un rato. Cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz. Al expirar, aleja de ti todos los miedos, todas las tensiones y las preocupaciones. Y vas relajando tu cuerpo más y más. Con cada inspiración, relaja los pies, las piernas. Relajas el tronco. Relaja todos tus órganos internos. La espalda. Hombros. Relajas los brazos. Relajas los brazos. Las manos. El cuello. Relaja la cara y deja que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Más y más. Con cada inspiración. Y tú haces que esta relajación se extienda también a tu cuerpo mental. Alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz. Tus pensamientos en calmo. Desaparecen las tensiones y las preocupaciones. Desaparecen las tensiones. Más y más cada vez. La luz y la relajación se extienden también a tu cuerpo emocional. Alrededor de tu cuerpo mental. Y te sientes en paz. En equilibrio y armonía. Más y más. Con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés. Hacen que te relajes y te calmes más y más cada vez. Centra tu atención en una esfera de luz. Un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra. La conexión con tu yo superior. Con la atención puesta en esta esfera de luz. Repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de mis ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz. Que me acompañan. Que me acompañan y me ayudan en este momento. Y siempre les doy las gracias a todos ellos. Y siéntete rodeado, rodeado, rodeada de luz. Siente a tu alrededor las maravillosas energías que tu alma te envía. Y siéntelas acariciando tu piel. Déjalas entrar en tu interior. Siente la luz fluyendo en ti. Tu vibración más y más elevada cada vez. Te encuentras completamente relajado, relajada, completamente en paz. Y observa un camino delante tuyo. Un hermoso camino, a veces ancho, a veces estrecho. Fíjate en esa senda delante tuyo. Observa que hay rocas en este camino. Algunas son rocas pequeñas y no impiden el paso. Otras parecen ser rocas enormes que cortan el camino. Estas rocas son los obstáculos que hay en tu vida, en tu camino. Igual que si hicieras zoom con una cámara de foto. Acércate a una de estas grandes rocas. Deja que tu alma te coloque delante del obstáculo que te está impidiendo avanzar en este momento. Lo puedes ver delante tuyo. ¿Qué tamaño tiene esta roca de cerca? Quizás es muy grande. O quizás es mucho más pequeña de lo que a ti te parecía. ¿A qué representa? ¿A qué representa? ¿Qué obstáculo de tu vida representa esta roca delante tuyo? Céntrate por un momento en tu corazón. Siente como tu corazón se ilumina en luz. Y envías esa luz de tu corazón a este obstáculo delante tuyo. Y mientras escucha tu alma, ¿qué simboliza este obstáculo en mi vida? ¿A qué emoción o dolor del pasado me estoy aferrando y por eso no encuentro la solución? Ayúdame a ver claro. Ayúdame a saber cómo superar esto. Y simplemente observa, relájate y deja que tu alma te hable. Quizás veas que esta gran roca se va haciendo más pequeña según la envías luz, según vas comprendiendo. O quizás no. Quizás permanezca en igual tamaño, pero tu alma te dirá la forma de pasar a través de ella. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué lección hay aquí? ¿Qué lección hay aquí? Si este obstáculo es ya muy pequeño o ha desaparecido, pasa a través de él. Avanza un paso más en tu camino. Si continúas siendo grande, pregúntale a tu alma cómo pasar a pesar de ello. escala la roca bordeala y encuentra la forma de pasar al otro lado, de continuar avanzando. Y observas tu camino. Obsérvate caminando, pasando a través de todas estas pequeñas rocas, bañándolas en luz. Deja que tu corazón como si fuera un faro ilumine tu camino, como tu comprensión, tu simple comprensión no hagas desaparecer muchos de estos obstáculos. Y los que no dependen de ti. Sabes que siempre puedes encontrar la forma de bordearlos, de escalarlos, o cualquier otra manera de pasar a través de ellos. En este momento, simplemente observa tu camino. Obsérvalo con los ojos de tu alma irradiando amor desde tu corazón. Deja que la sabiduría te enseñe qué obstáculos son reales y cuáles simplemente están en tu mente. al igual que has encontrado la forma de pasar a través de esta roca. En tu interior está la manera de superar cualquier obstáculo en tu camino. Por eso ahora simplemente observa. Conectado, conectada con la sabiduría de tu alma, observa tu camino. y deja que tu alma te diga qué hacer en este momento. Deja que te indique cuáles son las lecciones a superar. Relájate y escucha. con la sabiduría y escucha. Con la sabiduría escucha tu alma. cómo avanzar en este momento. ¿Qué lecciones hay para aprender en mis situaciones de vida en este momento? observa nuevamente tu camino con los ojos de tu alma lo que parecían grandes rocas y obstáculos ahora son oportunidades. Algunos de estos impedimentos parecen ahora más pequeños. Las grandes rocas que cortaban tu camino parecen tener agujeros para pasar a través de ellas o escaleras para superarlas por encima. Ahora puedes sentir la confianza de tu alma en que todo está bien. Puedes relajarte sabiendo que puedes avanzar siempre en cualquier momento circunstancia en ti está siempre la respuesta siempre la solución. Quizás tu mente todavía hay cosas que no entiende pero tu alma y tu corazón saben que siempre estarás bien que siempre prestas bien que eres capaz. En cada obstáculo hay una lección y tú ahora estás aprendiendo estás avanzando en tus actuales circunstancias de vida y sabes que estás bien eres capaz tienes todos los medios a tu alcance tienes la ayuda de tu alma y de tus guías para comprender y puedes relajarte en esta paz en esta comprensión en esta confianza en ti mismo en ti mismo en todos los seres que te ayudan y te guían y confianza en la vida en la vida en la vida poco a poco y manteniendo esta sensación de paz en ti vamos a ir saliendo de este estado de meditación empiezas a respirar de manera más consciente recuerdas el lugar físico donde te encuentras y empiezas a oír los ruidos exteriores dentro de un momento voy a contar del uno al tres y a la cuenta de tres abrirás los ojos te sentirás completamente despierto despierta completamente en paz uno dos saliendo poco a poco empiezas a moverte tres ojos abiertos te sientes completamente despierto despierta completamente en paz damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado en este trabajo y que nos ayudan siempre aun cuando nosotros no seamos conscientes de su presencia gracias también a todas las personas que comparten esta vida esta experiencia en la materia con nosotros y con su presencia nos ayudan a evolucionar y a crecer y muchísimas gracias a ti Namaste con nosotros Gracias.